En las instalaciones de la Biblioteca Pública de la Alameda de Saltillo se llevó a cabo un justo reconocimiento por el 36 aniversario por el 13 Campeonato Mundial de Fútbol México 86, celebrado en nuestro país con sede en la ciudad de Monterrey, entre otras ciudades siendo Coahuila subsede de este certamen como anfitriones de las selecciones nacionales de Portugal e Inglaterra del Grupo F. Acompañado de familiares y amigos, el reconocido periodista deportivo Antonio de la Cruz Rodríguez entregó reconocimientos a algunos deportistas, fotógrafos y figuras relevantes de dicha participación histórica de Coahuila en las justas mundialistas de los años 80, cuando el fútbol en México vivía un gran momento a nivel nacional. Entre los homenajeados se encuentran Juan García Olvera, periodista y fotógrafo, José Ignacio Rosillo, Carlos Francisco Sosa, fotógrafo, Dr. Carlos Ramos del Bosque, jefe de servicios médicos, así como el señor Rodrigo Pérez Tinoco, además Antonio de la Cruz, ex reportero del famoso diario El Sol del Norte, de aquella época dorada del fútbol nacional. Informo para RCG Deportes, Diego Viveros. Gracias. 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 Gracias.